Con base en un reporte recibido en cabina de radio de esta corporación policiaca, elementos preventivos acudieron a la colonia Gobernadores, lugar en donde un ama de casa solicitó el arresto de su hijo de nombre Donaciano René Acosta, de 32 años, domiciliado en el fraccionamiento Villas del Marantial. Mismo que, según la denunciante, llegó a su domicilio y comenzó a insultarla, asimismo le quebró el parabrisas de su vehículo, el cual se encontraba estacionado en el exterior. Por tal motivo, Donaciano fue ingresado a los separos de la estación norte y posteriormente se turnó ante la gente del Ministerio Público para que responda por sus actos.